El próximo 1 de septiembre se llevará a cabo una edición más de la Tlixcayotontli, la fiesta de Atlixco, que convoca a danzantes de la región y que se llevará a cabo en la plazuela de la danza en el Cerro de San Miguel a las 10 de la mañana. A Tlixcayotontli es la fiesta de Atlixco y en este año cae el domingo 1 de septiembre a las 10 de la mañana y están todos invitados. Este mensaje es para toda la gente que le gustan las tradiciones, se siente atlixquense de corazón, pueden venir a la Tlixcayotontli. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Centrada libre, centrada directa a la convivencia con los danzantes. Tenemos un evento donde, como les decía, la esencia no es solo de los danzantes, sino de los propios atlixquenses. Juan Carlos Meneses, presidente de la Asociación Atlixcayotontli, destacó que para invitar a los atlixquenses se realizará el convite con la presencia de danzantes y música que recorreran las calles principales de Tlixco. Y ocho días antes está la invitación a la Tlixcayotontli. ¿Cómo se hacía la invitación antes? Que hubiera medios de comunicación digitales, impresos, pues salían a las calles a invitar. Entonces el convite es la invitación para el evento. Pero en estos tiempos ha sido tan, tan gustosa, tan agradable y tan divertida que ya se ha vuelto una fiesta en sí. Ya no solo es la fiesta de la Tlixco de la Tlixcayotontli, sino también es el convite a la Tlixcayotontli. Mucha gente prefiere venir a la Tlixcayotontli porque baila con la gente de las comunidades, se integra a cualquier contingente y va disfrutando junto con nosotros. Obviamente su escalito, los regalos que traen las comunidades, etc. Y disfrutan junto con nosotros. Y en el evento del cerro, pues nos volvemos espectadores y ellos, pues los artistas, ¿no? Entonces son dos eventos diferentes del Tlixcayotontli que se disfrutan de una manera muy bonita, pero que tiene cada uno sus propias características. El convite es el 25 de agosto, domingo, a las 10 de la mañana y vamos a hacer el recorrido tradicional que sale del Parque del Agüehuete. Entonces pasamos a San Félix, nos vamos a Santa Clara, llegamos al Zócalo, de ahí a San Francisco, La Soledad, Escalera Ancha, hacia Ávila Camacho. Pasamos por San Juan de Dios, obviamente, Ávila Camacho, la terminal y regresamos al Zócalo. Este es nuestro recorrido. Recuerden, a las 10 de la mañana, parte del Agüehuete y nos pueden encontrar, si quieren ser espectadores, pero si quieren ser partícipes, antes de las 10 para que nos acompañen y todos los recorridos. El cartel del Atlixcayotontli 2024 representa la danza invitada, la danza de los cuchillos. Los recorridos no los incluimos porque no quieren ser famosos, pero aquí está el cartel de este año y les pido un aplauso, por favor, para este cartel que representa el trabajo arduo de todos los miembros de la Asociación Ciudad del Atlixcayotontli, patrocinadores, colaboradores, voluntarios y también parte de ustedes, los medios de comunicación. Es un gran trabajo que se está haciendo y este es el gran cartel donde se puede ver la imagen de la danza de los cuchillos que es el invitado de otro estado para este año, de Tlaxcala, específicamente de Toluca, de Guadalupe, del municipio de Terrenate. Así es que este es nuestro invitado especial y pues una breve descripción es que ellos amarran unos cuchillos en los tobillos y van bailando, los van chocando, brindan una cuerda, es una danza muy, muy padre. ¿Qué otros grupos vamos a tener en el Atlixcayotontli? Pues va a estar Mato y Xochitl, que es una deidad y que acompaña a Quetzalcóatl, esto va a ser el inicio de la fiesta, el baile de las carabazas, que son los anfitriones, las chinas anfitrines y los charros de aquí, los huizos de San Miguel, que son también anfitriones de esta gran fiesta. La danza viene del municipio de Teopantlán, la danza de los doce pares de Francia. Viene la contradanza de San Juan o Jotepec, cabe recalcar que esta danza ya se había perdido y la han rescatado hace aproximadamente tres años. Ariadna, ya la presidenta municipal, agradeció el trabajo que realizan las asociaciones civiles para rescatar y mantener con vida las tradiciones que le dan identidad al municipio. La ansia de hacer un fortalecimiento de la identidad. Los grandes países le han apostado a eso justamente, a que sus habitantes se sientan orgullosos del lugar en el que nacieron. Y Atlixco, no nos cansamos de presumirlo, es poseedor de una historia milenaria. Pocos municipios en el país pueden decir que tienen una historia como la nuestra. Este año nos toca cumplir 445 años de historia, pero los especialistas dicen que somos una civilización de mil años antes de Cristo. Eso nos hace herederos de estas tres etapas históricas como la prehispánica, la colonial y la moderna. Y que asociaciones civiles como Atlistario Tontli le dediquen su tiempo, su esfuerzo, su entusiasmo, su cariño a organizar todo este tipo de actividades. A mí se me hace fabuloso, así es de que Juan Carlos Marta, a todas, a todas me consta todo el esfuerzo que hacen para que nuestras tradiciones no se pierdan. Así es de que el aplauso que sea también para ellos, por favor, porque realmente hacen un trabajo formidario. Y que este desafío que entendimos en esta administración, que se trataba de hacer de Atlixco no solamente un pueblito simpático, como algunos nos veían, un pueblito donde llegabas y te comías una paleta y un taquito de cecina y comprabas una plantita en el Zócalo y te regresabas a Puebla o donde no vinieras, era sin duda un reto. Hoy se ve cada vez más acorpado, y eso es maravilloso, el que a través de la historia de la cultura que ha rescatado Cayuki, que a mí me da mucho gusto que todavía esté con nosotros y muchos años más, te queremos aquí Cayuki, y que nos permite dar este fortalecimiento a nuestra industria turística, de la mano del arte, de la cultura, de la historia, se ha podido ir consolidando y profesionalizando lo que ahora entendemos como nuestra industria. No ser solamente un destino donde llegas a tomar o a pasarte un rato, no, hay magia en ello. Siempre que platico con los niños, con los adolescentes, les digo, en nuestras venas corre una sangre milenaria. Siéntanse orgullosos de eso. Quienes no han nacido en Atlixco, pero que los hemos adoptado, también heredan eso al mismo tiempo. Y entonces hace todos estos elementos una sinergia fabulosa, que nos permite generar una sociedad distinta para momentos complejos. Pero en Atlixco podemos ver una realidad en positivo, que sin duda nos ayuda a este fortalecimiento de la identidad y a tener mejores seres humanos, más empáticos, más respetuosos de la vida y más respetuosos de las tradiciones. El que podamos celebrar el Atlixco y Otontri 2024 en esta sinergia con empresarios, que se solidarizan con artistas como Abel, gente que entiende y que comprende perfectamente bien que no nada más es un Atlixco y Otontri, es un fortalecimiento de identidad, es un fortalecimiento de una sociedad cada vez más cohesionada y al mismo tiempo beneficio económico, porque el dinero que viene de la gente que nos visita se queda en las mesas de las y los atlisquenses. Por eso celebro ver a tantos patrocinadores que estoy segura que van a ser muy generosos con la asociación para ayudarnos a que todo el turismo que viene, que los visita, a ellos principalmente, bueno, pues que se vayan contentos con una fiesta de calidad. Y nosotros desde nuestra trinchera hacemos la parte que nos toca, felices de compartir esta encomienda, felices de que, acuérdense, primero de septiembre a las 10 de la mañana en el Cerro de San Miguel, pero el convite el 25 de agosto y el 31 de agosto el conversatorio, fortaleciendo el profesionalismo con el que se deben de hacer las cosas, porque entonces damos una explicación, dan una explicación los que saben más, muy buena como la de hace rato, y entonces entendemos de qué se trata. Lleguen a sus niños, por favor, a sus jóvenes, a que escuchen en el conversatorio, por qué el atliscario, por qué el atliscario tontri, por qué el huevo, por qué el tontri, por qué tener que entender toda la magia de la que somos herederos, insisto en ello. Y además, pues ese día vamos a pegar el bando patrio para que todos estén enterados de todas las actividades que vienen en esta segunda mitad del año en nuestro atlixco de las flores, ciudad del arte y de la cultura. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias.